¿Cómo queda el tema de José Manuel Figueroa, Alicia? No, bueno, eso es otro alacrán. Pero sigue el titio legal. Es otro alacrán digno de que la sociedad mexicana lo estudie. ¿Lo has perdonado, Alicia? Estamos en un... no, no importa, no importa lo que a mí me pase. Yo soy una mujer que ya estoy más allá de muchas cosas. Le gusta a quien le guste y si lo quieren ver como una arrogancia de mi parte, pues véanlo. Porque ya yo soy una señora, ya para allá yo no estoy ya para tanta estupidez. No tengo que estarme... seguir demostrando si soy talentosa o no, si soy una reina o no lo soy. Hijo que te estaba demandando en Estados Unidos y México. ¿Te llegó alguna notificación? A mí no me ha llegado ninguna notificación, ¿me entiendes? Que haga lo que quiera. Pero a ver, a lo que yo voy es una cosa. Yo soy extranjera en este país. Y tengo viniendo a México desde que tengo 18 años. Mi educación, la universidad, la educación académica que yo tengo, se la debo a este país. A mi hija. Amo este país sobre todas las cosas. Soy mujer, nací mujer y reglo una vez al mes. ¿Sí? Lo único que te quiero decir es que yo voy a representar a las mujeres en el mundo hasta que me muera. Y voy a velar por los derechos de mi género hasta que me muera. Eso no va a cambiar nunca. Haga lo que haga. Sea estadounidense, venezolana, mexicana, lo que sea. La nacionalidad que el mundo me quiera dar. Alicia, explico lo que te quiero decir. Entonces yo te voy a decir una cosa. México está ahorita en un momento. Los personajes que yo interpreto son mujeres que están velando por los derechos de la igualdad de género. Como la mujer. Diario. Cosas que aún a Miss Universo también les suceden. Y que no puede ser posible que por fama, por caras bonitas o por apellidos de renombre, los hombres en este país sigan siendo con las mujeres los que se les da la puta gana. Las siguen maltratando, violentando, de todas las formas. Pero claro, las mexicanas no pueden decir nada porque son mexicanas. Les cierran las puertas, no les atienden los teléfonos, las corren de sus trabajos. O las maltratan o las asesinan en las calles. Entonces si yo, como Alicia Machado, Dios me pone en situaciones donde yo tengo que seguir defendiendo este tema, lo voy a seguir haciendo. Y le agradezco a las mujeres mexicanas que en mis redes sociales me aman, me quieren y me apoyan. Si no hay datadores, abusadores, narcisistas, violentadores, existen y están en todas partes. Sean bonitos, famosos o no. ¿Dirías que Cristian es narcisista? Me voy. ¿Dirías que Cristian es narcisista? Me voy. ¿Dirías que Cristian es narcisista? ¿Les quedó claro que vine? Sí, Alicia. ¿Dirías que Cristian es narcisista? Si me tocó un golpeador y un narcisista es porque yo precisamente tengo los ovarios para saber salir de esa situación y simplemente, no solamente denunciar, porque no se trata de denunciar, porque uno sabe el caramelo que se come. ¿Sí? El tema es que las mujeres sigamos siendo un instrumento de hacer famoso a alguien, de utilizarnos, de seguirnos violentarnos, de seguirnos faltando el respeto de la manera que les da la gana. ¿Sí me explico? Yo soy una mujer libre, soberana, auténtica, independiente. Ana Bárbara también, Ana Bárbara dice que no necesito de la fama de ningún hombre, ni necesito de ninguna fama de ninguno de estos personajes para yo ser quien soy y para demostrar el talento que tengo y lo he demostrado durante casi 30 años. Ana Bárbara también dice que en su momento va a hablar de lo que vivió con José Manuel Figueroa. Ana Bárbara también, después de tus declaraciones. Ana Bárbara, Ana Bárbara, Ninel, Mijanil, Gaja Dorada, Maliyani, miles de mujeres mexicanas y no mexicanas. Entonces, es a lo que yo voy. O sea, seguimos aplaudiendo a estos personajes. ¿Qué opinas que quiere pretender nuevamente a Mariana? Yo sigo teniendo miedo, claro que tengo miedo, me amenazan. Que yo soy el hijo de, te voy a joder, te voy a mandar a matar. Claro, lo hacen, bla, 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 ¿me entienden? Pero yo tengo que tener los suficientes ovarios. Para seguir con tu discurso. Para seguir. ¿Christian te amenazado? Firme en las cosas. ¿Christian te amenazado? ¿Crees que Maricler Harp también haya sufrido violencia con José Manuel? Ya me voy porque entonces si me pongo pesada van a decir que soy necia, grosera. Maricler Harp terminó su relación con José Manuel. ¿Crees que también haya sido violentada por él, Alicia? ¿Víctor? O sea, yo no sé el cuento de los demás, yo sé nomás el mío. Oye, hermana, ¿qué opinas que quiere...? ¿Y luego todavía se quiso sacar 3 mil en el bemo? ¿Qué pasó ahí, Alicia? Alicia. ¿Qué pasó con el bemo? ¿Cómo te sientes? ¿Te arrepientes tal vez de haberle prestado este dinero? Nada, yo no me arrepiento de nada, nada, nada. Alicia, préstanos a nosotras. ¿Christian es un mantenido, Alicia? No sé. Gracias. Alicia, como Miss Universo, Lupita Jones también. La expareja de Simón Charaf también declaró que fue violentada a Lupita Jones, Alicia. Dos Miss Universo violentadas. A todas las mujeres nos han violentado de alguna forma, a todas. Alicia. Desde la Miss Universo hasta la más famosa, hasta la más humilde, a todas, desde la princesa Diana, a todas las mujeres nos han violentado. De eso se trata lo que está pasando en el mundo con las mujeres. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Que ella decide también en su momento poder alzar la voz. Hermana, ¿qué opinas que Maligiani y Maligiani no se... No, es que ya alzar la voz no vale de nada, porque ya hemos alzado la voz, tenemos 20 años alzando la voz. El tema es que nos hagan caso. Alicia, ¿qué opinas que José Manuel está pretendiendo nuevamente a Maligiani? ¿Qué opinas? A mí no me importa, yo no me entero de nada. Yo vivo allá en Estados Unidos, no me entero de nada. Alicia, ¿piensas protegerte ante estas amenazas de José Manuel? No, yo no sé nada de él, a mí cuando me llegue la situación de mis abogados... A mi chico guapo atrás de él, con mucho gusto, sí, mi amor. ¿Temes por tu seguridad, Alicia? No, Alicia... Él tiene que tener miedo. Cristian sí se llevó a su...